A tres amigos que se van a sumar a la mesa de diálogo aquí en este espacio libre como el viento cuando son las 12 con 4. Buenas tardes ya para el maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. Un hombre comprometido con esta audiencia diferente, inteligente, de Sin Censura. Buenas tardes Paco, te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Fíjate, bueno, un saludo para ti, para Manuel, para Jaime, que se están sumando con nosotros. Mira, déjame decirte antes, déjame, dice el presidente, siempre déjame tirar un poco de aceite. Justamente ante ayer, me entregaron una nueva reimpresión, una nueva reimpresión de García Luna, el Señor de la Muerte. En libro de bolsillo, claramente, en libro de bolsillo, pero esta acaba de salir, acaba de salir Vicente, así que está circulando ya a partir del jueves una nueva reimpresión de García Luna, el Señor de la Muerte. Felicidades, Paco. Y mira qué temas tenemos hoy, ¿no? Qué temas tenemos hoy, así que un saludo para ti, esperemos a Manuel y a Jaime. Aquí estamos, Vicente, para cerrar prácticamente, es la última mañana, va a ser el lunes, va a ser el lunes, pero hay muchas cosas que agradecerle a López Obrador, más allá de lo que deja pendiente, más allá de lo que no se hizo, los errores que lo señalamos aquí, la verdad es que deja un país diferente. Mira, lo dijimos aquí nosotros en su momento, pero lo dijo Riva Palacio, ¿no? Ayer o anteayer lo dijo el presidente más poderoso. Aquí lo dijimos hace más de un año, Vicente. Es el primer presidente, después de Miguel de la Madrid, que tiene en control todo el proceso de sucesión presidencial. Es el único, sin contar la dictadura del PRI, pero es el único presidente. Dijimos en su momento, Salinas tuvo que asesinar a Colosio, a José Francisco Ruiz Macié. Cedillo tuvo que ceder el gobierno después de una administración desastrosa, tuvo que entregarlo al PAN. Vicente Fox se lo quería entregar a Fox, tuvo que entregárselo a Felipe Calderón. Felipe Calderón traicionó a Josefina Vázquez Mota y se lo tuvo que entregar o regresar al PRI. Y Peña, pues ya vimos el desastre, que es el responsable de Ayotzinapa. Además, yo insisto, Peña es el responsable, junto con el general Salvador Cienfuegos. No desaparecieron ellos a los estudiantes, pero sí conocían del problema desde el primer minuto. Lo hemos platicado aquí por qué, cómo. Hay evidencias, yo las publiqué en un libro, las tengo todavía. Y he platicado evidencias históricas de por qué el ejército sí sabía. Y Peña tuvo que entregárselo a Andrés Manuel López Obrador. Así que es el presidente más poderoso desde 1946. El presidente más popular al terminar su sexenio desde 1946. Así que mira, Andrés Manuel López Obrador es genio y figura. Llegó como el hombre más poderoso de este país y conserva, a diferencia de todos sus antecesores, conserva el poder hasta el último día y se lo va a entregar a una mujer que yo verdaderamente entiendo que es una mujer muy inteligente. La conozco hace mucho, la he seguido, no personalmente porque a los políticos no los conozco personalmente, pero consigo su trabajo desde que era joven, desde que era lideresa estudiantil. Así que entrega el poder López Obrador a la mujer que va a ser la presidenta más poderosa de este país. Nada más 36, casi 36 millones de votos. Y entramos hoy prácticamente la última mañana, era la de lunes, ya lo dijo el presidente, va a ser solo preguntas. Y ahí viene todo lo demás. Y el martes entramos al nuevo gobierno, la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y tenemos la polémica del rey con el gobierno mexicano, Vicente, pero aquí estamos. Claro que sí, por cierto.